Música Carlos Ramos Juárez ha sido nombrado Director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de AvalMadrid, la entidad financiera adscrita a la Comunidad de Madrid. Con 38 años, Ramos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito financiero de AvalMadrid, donde ha ejercido como analista de riesgos desde 1994 hasta el 97 y posteriormente como Director Comercial del 97 al 2008. Carlos Ramos es también profesor y ponente en universidades y escuelas de negocio, en las que imparte cursos sobre análisis financiero de riesgos y financiación de inversiones. ¡Gracias! ¡Gracias!